La Comunicación de la Comunicación Con las calles desoladas llegó el viento de abril, aprovechándose de la pureza de la ausencia para tomar protagonismo. Era tal la desazón dentro de las casas, que el sonido de sus golpes contra algunas superficies despertaba una esperanza sombría en las personas, que corrían a sus ventanas en busca de novedades. El crujido de los bordes metálicos por donde se atravesaba y el campaneo fúnebre de su roce con un colgante a la distancia, recordaban la horrible sensación del sonido del silencio. La Comunicación de la Comunicación El día a día era un azar en el que las probabilidades eran cada vez menos favorables. Eran tiempos en los que la presencia era aún más terrorífica que la ausencia. Parecía que pensar en el otro era un pecado, y era más fácil olvidar y juzgar cuando los beneficios estaban de su lado. Algunos aprovechaban para alejarse de la sociedad. Otros añoraban volver a ella, otros ya estaban a punto de resignarse. La inconformidad reinaba, pero a veces mirar desde el interior no te deja verlo todo. La vida estaba haciendo un llamado a parar, era decisión de cada uno obedecer, o ella lo haría por nosotros.